De acuerdo al último reporte de la Dirección Estatal de Protección Civil, la presencia del fenómeno hidrometeorológico Ernesto en territorio poblano ha dejado afectaciones en por lo menos 16 municipios de la entidad, de los cuales 9 pertenecen a la zona de la Sierra Nororiental, 5 a la Sierra Norte y 2 a la Sierra Negra. De la misma forma, el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, informó que de acuerdo al sistema de alerta temprana de la Comisión Nacional del Agua, actualmente los 217 municipios de la entidad se encuentran ubicados en alerta naranja. En rueda de prensa, el funcionario detalló que debido a estas afectaciones, actualmente se tienen 37 personas albergadas en los cuatro refugios que se han instalado en las localidades de Xultetelco, Texutlán, Chignautla y Atempan, además de que se han presentado daños en por lo menos 23 tramos carreteros, cuatro comunidades que registraron inundaciones y la caída de dos postes de luz. En este sentido, explicó que las inundaciones registradas en las comunidades de Xultetelco, Texutlán, así como Atempan, Manzanilla Prieto, celebró que a pesar de los hechos no se hayan registrado pérdidas humanas, al tiempo de destacar que la Secretaría de Infraestructura se encuentra trabajando de manera conjunta con autoridades de protección civil para atender las afectaciones. Finalmente, reiteró el llamado a los poblanos a evitar acercarse o cruzar ríos cuando se presenten precipitaciones, además de tomar en cuenta las recomendaciones de la propia Conagua, como son ubicar refugios temporales, guardar documentos personales en bolsas de plástico, contar con un botiquín y evitar arrojar basura en las alcantarillas, entre otras, informó Parapuntual, Jorge Luis Hernández.